Yenel que por fin encuentra la campana dorada, y Luffy que no se rinde y le quita el waver a Nami y intenta subir, pero este no se rinde y intenta otra vez, y Nami se acuerda que los demás siguen abajo y manda un mensaje en una hoja y dice que corten el tallo hacia el oeste, pero en eso que aparece otra nube y más grande para destruir la isla, y Nami llevará a Luffy con el waver cuando corten el tallo, Yenel ya sabe sus planes, y Zoro que corta una parte, pero en eso que le cae un rayo y cae a las ruinas, y para rematar que la planta no cae, Yusop intentará tumbarla, mientras Robin cuenta la historia de Nolan y sus descendientes a Wiper, que estos siguen buscando la campana dorada, y Luffy quiere tocar la campana para hacerles saber que la campana está en el cielo y no en las profundidades del mar, y Wiper llora, y Nola que recuerda, Y enviste el tallo, pero ni con eso cae, y el peren eso, Wiper, Y comienza a caer, y Nami enciende motores, pero en el ataca a la base del tallo, Y ya está, 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 y Gracias por ver el video.